A Navella, a Daniel, ¿cómo les va? Buenas tardes. El INTA y la ONG Animate trabajan en conjunto hace más de 5 años en diferentes proyectos y este es uno de los últimos, la recolección de frutas y frutos hogareños. Y ahora nos van a contar cuál es la finalidad. Les decía, son muchos los proyectos y son muy interesantes para conocerlos y para comenzar a colaborar. Aquí vemos a voluntarias de la ONG Animate quienes están coordinando y encabezando los diferentes proyectos que se realizan y también las chicas y los chicos que forman parte también de la ONG. Florencia Marfía, Belén Carillán, Mariané Ortega, en nombre de las chicas y los chicos que forman parte, son chicos muy jóvenes que están cursando la secundaria y que forman parte de la ONG Animate. Florencia, gracias por atendernos. ¿De qué se trata esta iniciativa entre el INTA y la ONG? Bueno, primero gracias a ustedes por venir. Y bueno, es un proyecto, Frutos Urbanos, que es en vinculación con el INTA, de la Agencia INTA Bahía Blanca y la Asociación Civil Animate. Es un proyecto solidario que consiste en la recolección de frutos, de árboles, que ya están en esta época en donde esos frutos están cayendo. Entonces, para que no se desperdicien esos frutos, recolectarlos y de alguna manera ofrecerlos a los vecinos. También otra idea es, y otra cosa que se está haciendo es donarlos a comedores, a instituciones educativas. Esta, ya hubo una experiencia con la recolección de olivos, de las aceitunas. Esas aceitunas también se procesaron y se ofrecieron a los diferentes, se dieron a los voluntarios y parte se ofreció a los vecinos en los puntos de entrega de los días martes. Los días martes, el INTA, con la Asociación Civil Animate, tiene la entrega de los bolsones de verduras en diferentes puestos de Bahía Blanca. Y, bueno, también esta producción de aceitunas fueron ofrecidas a los vecinos. La recaudación, el objetivo de esa recaudación es sostener los estudios de los chicos en el nivel secundario y en el nivel superior de los que integran la Asociación Civil Animate. Florencia, vemos aquí un cajón de naranjas. ¿Esto es lo más habitual o es estacional? No, mirá, esta recolección de naranjas fue más o menos, fue en el 100 al 1200 de árboles que estaban completos con sus naranjos. Se recolectaron, yo creo que, mirá, no me recuerdo, como 80 kilos de naranjas. Estas naranjas ahora las vamos a particionar, se las vamos a dar a los chicos y ver también la posibilidad también de ofrecerlas. Entonces la idea llegó, tanta necesidad, sobre todo hoy en día con el tema de la alimentación, bueno, de no dejar desperdiciar estos alimentos y hacer un proyecto de recolección y para favorecer a los vecinos y a personas que tal vez no estén pasando necesidad. ¿La recolección se encargan ustedes o por ahí también quienes tengan un árbol de frutos en su casa lo puede preparar? No, la idea es que aquellas personas que tengan algún árbol frutal lo puedan cosechar y yo después les voy a pasar un número de teléfono y nos comunicamos y vemos de qué forma vamos a buscar esa recolección o que el vecino la acerque. En la introducción yo decía que son varias las aristas donde la ONG Animate forma parte. Belén, si querés me podés contar, ¿qué otras de las áreas donde interviene la ONG? Bueno, la principal es la ayuda, hacemos apoyo escolar aquí en el predio de San Agustín, del barrio Oro Verde. Bueno, incluso en la pandemia nos pudimos seguir comunicando gracias a la virtualidad con muchísimos voluntarios. Y bueno, además tenemos los proyectos con los chicos que ya ingresaron del Animate, de la secundaria, están en el ámbito terciario universitario. Y bueno, con eso está el proyecto de los bolsones de verduras que se ofrecen los días martes, contaba Flor. Y bueno, también ese dinero recaudado va para ayuda a las familias, es más que nada para ellos, también para proyectos de Animate, para salidas de esparcimiento, para también actividades que hacemos extra de Animate. Otro proyecto que también está es el de panificados, que también están los chicos, los jóvenes que ya ingresaron. Y después también tenemos el proyecto de la miel, que también se ofrece junto con los bolsones, con el panificado de los martes, que sale toda la semana, la edición de toda la semana. Esto todo en conjunto con el INTA y la Asociación Civil Animate. Vamos a hablar con una de las chicas, Mariané Ortega, ella forma parte de la ONG Animate. Mariané, contanos desde tu óptica, sos muy joven, ¿qué impacto ha tenido formar parte de la organización, esta posibilidad de tener apoyo escolar, la posibilidad de poder seguir con tus estudios y proyectarte también? Bueno, yo empecé en 2017, cuando tenía 11 años, cumpliendo 12, y bueno, empecé a mitad de año, en agosto, y bueno, cuando empezamos, empezamos con apoyo escolar y con huerta. Y bueno, también empezamos a vender, hicimos plantines, hacíamos plantines y los vendíamos. Y con eso, o sea, la recaudación de los plantines, hacíamos como que nos ayudamos a nosotros económicamente para los estudios. Y también a veces cuando sobraba, nos íbamos a viajes, que nos íbamos a Villa del Mar, a Cabildo, a Pehuancó, creo que fuimos. Y bueno, también estoy en trabajo acá con mi hermana, que estuvo desde el cuarto, y ella ya regresó, y bueno, yo estoy, ahora estoy a cuarto grado, y estoy desde el sexto de primario. ¿Y tenés la idea de continuar tus estudios universitarios o terciarios? ¿Ya tenés una idea de qué es lo que querés usar? Sí, quiero seguir. Bueno, tu compañera quiere estudiar Seguridad en Técnica de Higiene, ¿no? Seguridad de Higiene. ¿Y acá el muchacho? ¿Todavía no? Todavía no, todavía no. Estamos pensando. Son muy jóvenes todavía, ¿no, Florencia? Son muy jóvenes. No, sí, pero bueno, ya Sonia tiene ganas de estudiar toda la parte ambiental en la UNS. Yo me la quiero llevar el Juan al FUV23. Pero bien, no, tienen expectativas de estudiar. Y bueno, justamente hoy jueves, hoy jueves a la mañana con Belén, somos voluntarias en apoyo escolar. Hoy jueves a la mañana hay un grupo de cinco chicos, hoy el resto no pudo venir, a contraturno. Lo que pasa es que ellos a la tarde cursan el secundario. Y a la tarde hay otro grupo, son como 20 chicos y los voluntarios son muchos más, son seis voluntarios. Y que dan también apoyo escolar a los chicos del secundario. A la tarde es mayor el grupo porque en realidad los chicos están cursando a la mañana el secundario, van a contraturno de la escuela. Y bueno, como decía Belén, días anteriores estuvimos con el tema de enfrascar la miel para ofrecerla a los vecinos. Y ahora con el proyecto de frutos urbanos, de las naranjas, la panificadora, las prepizzas. Y bueno, cada vez se amplía más este proyecto de la Asociación Civil Animate. Para finalizar, no sé si tenés en mente las vías de comunicación mientras mostramos el lugar donde forman parte la ONG y donde participan. Aquí hay una huerta también, que esto forma parte también de los proyectos. Bien, claro, exactamente, esta es una huerta, es también otro de los proyectos que tiene la Asociación Civil Animate, junto con el asesoramiento del INTA. Es una huerta que ya, este, Ana, este, Mariané, los chicos estuvieron ahí plantando. Este, las, eh, Sonia, no sé si vos querés contar algo, no. Estuvo, estuvo haciendo la producción de la huerta y cultivos de invierno. Bueno, primero que se movió la tierra, se trabajó y después se plantaron plantines, que son todos cultivos de invierno. Así que bueno, se cosecharán ahora, si Dios quiere, en septiembre, ¿no? Más o menos. Sí, así que bueno. Bueno, para finalizar, señorita, danos las vías de comunicación. Sí, la vía de comunicación más directa es para aquellos vecinos que quieran comunicarse y ofrecer el frutal que tengan. Es con Alejandra, que forma parte de la Asociación Civil Animate, y el celular es 291-53-22535. Lo vuelvo a repetir, 291-53-22535. Alejandra. Muchas gracias, se pueden encontrar en las redes sociales también. En las redes sociales, en Facebook, Asociación Civil Animate, Animate Vale Oro, y si no, la agencia INTA Bahía Blanca.